¡Callejero! ¡Callejero! ¡Venimos a Bailar! Estamos fabricando la mejor cumbia poblana. ¡Ah! Ellos son los chiquitones. Vámonos todos por la centro de la pista, jóvenes. Es algo de la música que esta noche viene con todo. Una versión remasterizada hoy para toda la banda de Aguatepec, Morelos. ¡Vamos a bailar! ¡Ándale! ¡Vamos agarrando pareja! ¡Y que bailen las luces! ¡Callejero! ¡Esta noche! ¡Estás bailando! ¡Con el original! ¡Sonido! ¡Callejero! ¡Ándale con sabor! ¡Vamos agarrando pareja! ¡Y dice! ¡Esta noche para Fanny! ¡Ándale Fanny! ¡De parte de Rubio la voz! ¡Sonido! ¡Échale! ¡Cumbia con sabor! ¡Eso es el ritmo de Puebla! ¡Esta noche lo escuchas! ¡Con el impresionante! ¡Sonido callejero! ¡Ándale con sabor! ¡Ven a la cumbia! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ellos son los chupetones! ¡De Jorge Tosky! ¡Ándale Jorge Tosky! ¡Allá en Puebla! ¡Esos chamaquitos Jorge! ¡Muchas felicidades! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Buenas cumbias poblanas! ¡Qué bonito suena! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Y dice! Esta noche Para que lo baile Mi primo Alberto El famoso Beto Ahí en la Colonia Estación Él es 100% ¡Ándale! ¡Ándale con sabor! ¡Disco dedicado! ¡Para mi carnal El famoso Chiquis! ¡Allá está ¡Nipatla Guerrero! ¡Todo la banda Buena Onda! ¡Huele la guitarrita De los chupetones! ¡Mi carnal El famoso Chiquis! ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Ese es el sabor! ¡El sabor del callejero! ¡Vamos agarrando pareja! ¡Todo el mundo bailar! ¡Échale! ¡Cumbia! ¡Cumbia con sabor! ¡Vamos agarrando! ¡Venga ese sabor sabroso! ¡Ándale! ¡El sonido que sí te hará bailar! ¡Ándale con sabor! ¡Esta noche! ¡Para Maricruz! ¡Ándale! ¡Ándale Maricruz! ¡Y la familia Cerrado! ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Dice! ¡Rifle, cañón y escopeta! ¡Cuando toca sonido callejero! ¡Siempre se le respeta! ¡Ya lo dicen tus hijados! ¡Las estrellas del callejero! ¡Ahí está para el pay! ¡El polo! ¡Ándale polo! ¡Esta noche para Armando! ¡Y el famoso Chava Castillo! ¡Todo en la banda 100%! ¡Callejero! ¡Vamos a un saludo con la voz del diablo! ¡Un saludo con la voz del diablo! ¡La voz del diablo! ¡Esta noche! ¡Para la famosísima Fanny! ¡Puro amor, amor, amor! ¡Siempre! ¡Con el callejero! ¡Y siempre con la voz del diablo! ¡La voz del diablo! ¡Y él es! ¡La voz del diablo! ¡Callejero! ¡Dale sabores! ¡Esta suena la guitarrita de los chupetones! ¡Puro sabor de cumbiamba! ¡Esta noche dice! ¡Para el famoso Eric Campos! ¡Dual la banda de la colonia mágica! ¡Qué mágica! ¡Ándale! ¡Echale y echar remix! ¡Venga el ritmo sabroso! 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 ¡Una cumbia! ¡Totalmente nueva! ¡A una versión! ¡Corregida y remasterizada! ¡Ándale! ¡Venga la cumbia! ¡Sol! ¡Sol! ¡Oye rubio la voz! ¡Sabroso! ¡Porque tu voz oye chigol! ¡Van a un saludo con procesador! ¡Esta noche! ¡Para toda la banda grifa! ¡Siempre! ¡Con Daniel Flores! ¡Y el sonido callejero! ¡Callejero! ¡Venga el sabor que me gusta! ¡Siempremente impresionante! ¡Impresionante! 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 ¡Sonido callejero! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Sabroso! ¡Esta noche para el famoso bolillo mix! ¡Y toda la banda! ¡Sonido! ¡Latín Power! ¡Aera la colonia Lagunilla! ¡Ahora ven! ¡Ahora ven! ¡Sos sonido! ¡Callejero! ¡Oye que bonito se escucha! ¡Venga los saludos! ¡Y que suena la guitarrita! ¡De los chupetones! ¡Esta noche para mi carnal el famoso! ¡El famoso Carlitos! ¡Ya nos acompaña! ¡Cumbia con sabor! ¡Esta noche para... ¡La famosa Elsa! ¡Y toda la familia Parra! ¡Para Mónica! ¡Y la familia Isidro! ¡Toda la gente de Iguala Guerrero! ¡Esta noche para Jesús Bonifacio! ¡A que pinche Jesús! ¡Ándale! ¡Ahí está para mi carnal el famoso Yandel! ¡Ándale Luis Yandel! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Soy yo! ¡Cantijero! ¡Vamos bailando señores! ¡Ya se va el tema! ¡Esta noche para Catrina! ¡Me acompaña el! Ahí anda el centro de Cuernavaca Y para laones Conflictos XR ¡Para el Güero y el Nani! ¡Para Yuri! ¡Y toda la banda! ¡Se va! Callejero